Compras el video de hoy, si, quieres saber que compre, vamos a ver el video. Voy a comenzar con prichos y la verdad es que yo no lo compre y si lo compre, les voy a aclarar esto. Tengo una amiga que quiero muchísimo que es Susy, ella nos hace el favor de ver lo nuevo que cae en prichos, la verdad es que ella encuentra todo, no sé cómo le hace, pero de verdad encuentra todo y ella me encontró estos vasitos, son súper bonitos. Me comentaba ella que son cuatro, la verdad yo solamente tengo tres chicas, pero están divinos, vean este es el primero, este es en un tono plata y es así. Esto lo voy a utilizar para las brochas, está bastante grande y bueno ya saben que en prichos cada cosa está en 17.90 centavos, entonces bueno 18 pesos, el siguiente es este que es mi favorito, es en un tono azul turquesa, súper bonito en azul y el siguiente que no sé, Susy me decía que es amarillo, yo lo veo verde, pero bueno es el siguiente y bueno como les comento 17.90 en prichos. Se habían acabado, me dijo Susy que los volvieron a surtir, espero que encuentren el suyo porque están divinos. Por acá les voy a dejar el video pasado de compras, porque yo les dije que había encontrado también estas, Susy, yo les mostré dos, esta vez me traje otras tres, vean este es el primero, este si es transparente, tiene su tapa y bueno aquí podemos echar, aquí podemos poner las esponjas, no sé, tiene para diferentes utilidades, aquí podemos poner las esponjas, no sé, podemos guardar muchas cosas pequeñas y bueno tiene su respectiva tapa, igual cada uno de estos frascos en 17.90, este es el primero, este es el que yo ya les había mostrado la vez pasada, yo le puse cuarzos y canicas porque me gusta coleccionarlos, sobre todo por los mil colores que manejan y bueno pues aquí está, uno más, este que tiene la mirada coqueta que son unos ojos abiertos y por último el que tiene la mirada cerrada, ojos cerraditos, muy bien, muy coqueto, no sé si sea toda la colección 5 vasos, sin embargo yo tengo 5, ya pasando a lo que es ahorrera, compré el siguiente gel antibacterial, que este es de la marca Heinz, dice que es para manos y bueno nada, tiene 280 mililitros, el mío no lo encuentro así que de emergencia compré este, está en un aproximado económico como 25 pesos, mis básicos que me encantan, sobre todo más estos que son de bolita, estos son de garnier, los dos son del mismo olor, solo que en diferente presentación, de bolita y este que es en tipo spray, este tiene más, tiene 150 mililitros y este tiene 65 mililitros, este normalmente me lo llevo, es más práctico y este lo dejo en casa, entonces cuando me voy de paseo estos son los que yo cargo, sin embargo son económicos y me ayudan bastante, este sobre todo el de la tapa amarilla me encanta, otro básico que ya no tenía son los siguientes, estas son torundas de algodón, que son 100% de algodón, es de la marca Equale, este lo utilizo cuando, ahorita tengo uñas postizas, sin embargo utilizo estas torundas para retirar todo el esmalte y volverlas a pintar, entonces son básicos para mí, este está en un aproximado de, no pasa de los 30 pesos, la verdad es que ya tiene tiempo que lo compré, como no sé, dos semanas, entonces bueno, sin embargo es muy rendidor, como saben hermosas, fui a lo que fue la inauguración de Trendy Accessories, en lo que es el municipio de Chalco, Estado de México, entonces yo compré lo siguiente, les voy a mostrar, por acá también tengo el ticket, sin embargo en esta tienda voy a estar visitando mucho porque es la más cercana a mi casa y la verdad es que tiene, al menos en los accesorios, precios para mí accesibles, lo primero que vi son estas pestañas postizas, son súper bonitas, la verdad es que no se ven plásticas, súper bien, me gusta el modelo, no es tan dramático y estas dicen que son de la marca Obeli, belleza de calidad y bueno aquí dice 100% cabello natural, no lo sé y el número es el número 747C, así que si van y las quieren buscar, es ese número y la verdad es que me encantaron, estos tienen un costo en Trendy Accessories de 18 pesos, después también compré estas donitas para el cabello, la verdad es que están muy cookie, muy bonitas, muy llamativas, ahorita que se viene diciembre pues está muy de moda lo que es el brillo, el glow, entonces bueno compré estas en color plata, vienen así, vienen 3 en el paquetito, este es plata, este es color oro y este es como un rosa súper bonito y bueno, las 3 me costaron 18.50, de hecho por acá lo podemos ver, 18.50, ya saben en Trendy Accessories. También vi lo siguiente, no me pude resistir, le decía a mi amiga Zaira si me lo compraba, si no, que tal se veía y la verdad es que no me pude resistir, aquí está, este es un collar, pero viene así en 3 cadenitas, separado, pero en sí es uno solo, les voy a comentar el primero, que es el más pequeñito, viene como 2 círculos, sin embargo este está lleno de piedritas y también aquí una pequeña luna, es una media luna, se ve muy bonito, en el segundo solamente trae la media luna también, aquí se puede ver, pero este si tiene también incrustación de piedritas, ahí se puede alcanzar a observar y por último, que es el que me gustó más, viene en medio una hoja, bueno, como si fuera una hoja, una estrellita, viene 2 círculos y viene este que también podría pasar como una estrellita, muy pequeñito y no sé, se ve muy bonito, la verdad se ve muy bonito el collar, este tuvo un costo de, bueno, aquí se los voy a dejar más para que lo puedan ver, ahí está, este tuvo un costo de 75 pesos, también compré y estos tienen un costo de 28 pesos con 50 centavos, pero ahorita también está muy de moda los pompones, estos que se ven acá, se ven súper tiernos, el color es un rosa bajito, un rosa pastel, me gustó mucho, aparte aquí la piedrita, no sé si se va a alcanzar a ver, pero dice low, ahí medio se ve, están súper bonitos, vienen así junto, todo, todo y bueno, vamos a usarlo también, como les comento, 28.50, por acá se alcanza a ver el precio, pero me encantaron, bueno, eso fue lo que compré en Trendy y muy amablemente ellos, las chicas, los chicos, la verdad es que nos trataron súper bien, nos regalaron el siguiente, que es como para colgar en la mochila, en la bolsa, se parece a los emoji, pero este no lo había visto, se ve así como medio, no sé, sospechoso, y está muy bonito, la verdad, me gustó, y a mi amiga Zaira, por aquí les voy a poner la imagen, le tocó lo que podría ser la niña, lo mejor, también les posteé por Instagram, que me habían llegado estos perfumes, este ya lo abrí, venía sellado, y también este, los dos son de Yapga, este, chicas, es una delicia, de hecho, creo que me faltaba solamente este, para la colección, este es de edición limitada también, porque es bastante grande, les voy a mostrar el envase, este, vean, y huele delicioso, de verdad, huele riquísimo, súper, súper bien, ay, me encanta, huele en serio, rico, 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 y bueno, este dice, cool, y afra, y bueno, es de esta línea, ahí lo pueden ver, el tono también es genial, estos aproximadamente están en 300 algo, 300 y cacho, y lo van a encontrar en los catálogos de Yapga, este me dejaron una pequeña muestra, yo no sabía qué tal, pero la verdad es que huele delicioso, y les voy a enseñar la presentación, el empaque está súper bonito, y bueno, si quieren buscarlo, es así, igual de yafra, huele delicioso también, les digo, me enseñaron la muestra, y bastante bien, este también tiene un aproximado de 300 y algo, el perfume, en una placita por acá, por mi casa, se ponen unos chicos, que ven el maquillaje, bastante accesible, sus precios, y bueno, ya también, llegó esta marca con ellos, es de la marca Heble, este también es una prebase, de rostro, y dice que es un primer, que tiene 45 mililitros, y esta es la línea, y aquí está la marca Heble, se ve siliconado, se ve bien, vamos a probarlo, bueno, vean, este es su tapita, y se ve bien, se ve como, no sé, como el de tango, vamos a ver, la consistencia es tipo gel, y si se siente siliconado, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal, deja la piel suavecita, y bueno, esta a mí me costó 25 pesos, también encontré estas pestañas postizas, creo que si se alcanzan a ver, que no son tan dramáticas, se ven bien, y tienen lo que son 5 juegos, entonces bueno, bastante bien, este dice que es el modelo D1, y la marca se llama Fashion A-Lashes, son de estas pestañas postizas chinas, entonces bueno, vamos a probarlas, para el día a día se ven muy naturales, y me encantan, este me costó a mí 15 pesos, les digo, estos chicos también manejan precios accesibles, pero, pues esto es por acá, por mi casa, en una plaza muy grande, que se pone, y bueno, también encontré este barniz, esto ya cuando me quite las uñas, verdad, pero el tono está divino, y siento que está de temporada, este es el tono color 41, ahí se va a ver, y bueno, se me hace como un cobre, y creo que no se alcanza a ver la marca, pero también es de la marca Heble, ahí se ve, y este me costó 15 pesos, para finalizar chicas, compré algunas cosas de ropa, y el primero es este saco, es así, en, pues en rayas azules, con blanco, y bueno, tiene acá, lo que son, bolsas falsas, es un saquito, un saquito para el día a día, bastante bien, y, eh, este, dice que es de la marca Contempo, está bastante ligera la tela, este tuvo un costo aproximado de, eh, 220, otro más, es una blusa, bastante ligerita, y bueno, este, eh, es de manga larga, solo que es así como, como holgada, como acampanado, no sé, no sé cómo describirlo, está abierto también de esta parte, bastante bien, bueno, es bastante larga, y bueno, una blusa normal, que siempre debemos de tener, es básica, es blanca, y, este tuvo un costo aproximado de, 190 pesos, se me olvidaba otro producto básico también, este que es para peinar, eh, este tiene control caída, es de la marca Pantene, ya se los he recomendado mucho, los productos terminados, la verdad es que sí me gusta, por eso se volvió a comprar, y tiene 300 mililitros, por último, un pantalón, lo saco de la envoltura, para que lo podamos ver, es el siguiente, son unos jeans, en un tono negro, este me gusta, porque tiene, si tiene las bolsas en frente, a mí no me gusta, cuando no las tiene, porque luego aquí es donde, normalmente pongo el celular, y bueno, pues es, es un jeans, es muy básico, y, este es de la marca, Tayana, este me costó, a mí, 400 pesos, la ropa la compré, con una conocida, por lo tanto, no tengo la tienda, o la especificación bien, estas fueron las compras, random de este mes, nos vemos en el próximo video, besos.